Pues estamos en directo ya en Frankfurt, en esa esperada comparecencia de Mario Draghi, del presidente del Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno del Banco Central se ha reunido esta mañana para tratar la política monetaria de la zona euro. Estamos a la espera de saber si efectivamente el Banco Central va a desvelar ese esperado plan de compra de deuda. Señoras y señores, al vicepresidente y a mí nos complace darles la bienvenida a nuestra rueda de prensa. En primer lugar, quiero desearles a todos un feliz año nuevo. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a Lituania, como el decimonoveno país que adopta el euro como divisa. Por ello, el señor Basilauskas, el presidente del Consejo del Banco Nacional de Lituania, se ha convertido miembro del Consejo de Gobierno desde el 1 de enero de 2015. La entrada de Lituania en la zona euro el 1 de enero de 2015 ha desencadenado un sistema bajo el cual los gobernadores de los bancos centrales nacionales se turnarán en sus derechos de voto dentro del Consejo de Gobierno. Los detalles de este sistema de rotaciones lo pueden encontrar en la web del BCE. Procedemos ahora a informarles del resultado de la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, a la que también ha asistido el vicepresidente de la comisión, el señor Dombrowskis. En base a nuestro habitual análisis económico y monetario, hemos realizado una evaluación integral en lo que se refiere al panorama de los precios y de los estímulos económicos conseguidos. Como resultado de ello, el Consejo de Gobierno ha adoptado las siguientes decisiones. En primer lugar, ha decidido lanzar un programa de compra de activos ampliado que se va a adjuntar a los programas de compras actuales de titulización y de células hipotecarias. Bajo este programa ampliado, las compras mensuales combinadas de valores del sector público y privado ascenderá a 60.000 millones de euros. Su objetivo es que se desarrollen hasta finales de septiembre del año 2016. Y en cualquier caso, se realizarán hasta que veamos un ajuste sostenido en el ritmo de la inflación y que sea consistente con nuestro objetivo de conseguir una inflación que esté por debajo, pero cerca del 2% a medio plazo. En marzo de 2015, el eurosistema comenzará a comprar valores de inversión denominados en euros emitidos por gobiernos europeos, por agencias e instituciones europeas en el mercado secundario. Las compras de estos valores emitidos por gobiernos de la zona euro y agencias se basarán en las acciones de los bancos centrales nacionales y en la clave de capital del BCE. Otros criterios de elegibilidad adicionales se aplicarán en caso de países que estén bajo programas de ajuste de la Unión Europea y del FMI. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha decidido cambiar los precios de las seis operaciones de refinanciación a más largo plazo dirigidas, las TLTROs, las seis que quedan. Por ello, el tipo de interés aplicable a estas operaciones que quedan será igual al tipo de las principales operaciones de refinanciación del eurosistema que se ven en ese momento cuando se realicen dichas TLTROs. Por lo tanto, cambiamos esos diez puntos básicos que se aplicaban a las primeras TLTROs. En tercer lugar, en línea con nuestras directrices de cara al futuro, hemos decidido no modificar los tipos de interés directores del BCE. En lo que se refiere a las compras de activos adicionales, el Consejo de Gobierno mantiene el control de todas las características diseñadas del programa y el BCE coordinará las compras salvaguardando de esta forma la política monetaria del eurosistema y su unicidad. Con esto, el BCE moviliza sus recursos. En lo que se refiere a cómo se compartirían pérdidas hipotéticas, el Consejo de Gobierno ha decidido que las compras de valores de instituciones europeas, que serán el 12% de la compra adicional de activos y que comprarán los bancos centrales nacionales, estará sujeta a que las pérdidas serán compartidas. El resto de la compra de activos del BCE no estará sujeta a compartir dichas deudas. El BCE se quedará con un porcentaje de esas compras de activos adicionales. Esto implica que el 20% de las compras de activos adicionales estará sujetas a un régimen de compartición de riesgos. Los comunicados de prensa sobre este programa de compra de activos y los tipos de interés de las teletereos, dos comunicados, estarán a su disposición a las tres y media. Hoy, las decisiones de políticas monetarias sobre las compras adicionales de activos se han tomado para contrarrestar la situación desfavorable que tenemos. En primer lugar, la dinámica en materia de inflación sigue siendo más débil de lo esperado. Aunque la caída del precio del petróleo sigue siendo el principal factor que hace que la inflación baje, el potencial de tener efectos de segunda ronda a la hora de fijar precios ha aumentado y podría afectar de manera adversa a las perspectivas de los precios a medio plazo. Esta valoración se ve respaldada por una mayor caída de las medidas basadas en los mercados en lo que se refiere a las expectativas de inflación en todos los horizontes. De hecho, los indicadores de la inflación real o esperada se sitúan en torno a los niveles más bajos históricamente. Al mismo tiempo, las diferencias económicas en la zona euro siguen siendo considerables y la dinámica monetaria y crediticia siguen siendo contenidas. En segundo lugar, aunque las políticas monetarias económicas adoptadas entre junio y septiembre del año pasado han conseguido una mejora material en lo que se refiere a los precios de los mercados financieros, esto no ha sido así para los resultados cuantitativos. Y como consecuencia de ello, el grado de acomodación monetaria ha sido insuficiente para afrontar de forma adecuada los mayores riesgos derivados de un periodo demasiado prolongado de inflación baja. Por tanto, hoy, al adoptar otras medidas para ajustar el balance, lo que pretenden es garantizar conseguir nuestro objetivo de precios, dado que nuestros tipos de interés, los tipos de interés del BCE han llegado al mínimo que podían llegar. De cara al futuro, las medidas de hoy respaldarán ese anclaje de nuestro objetivo, que es tener la inflación por debajo o cerca del 2%. El aumento considerable de nuestro balance también facilitará aún más las políticas monetarias. En particular, las condiciones de financiación para empresas y particulares en la zona euro esperamos que sigan mejorando. Asimismo, las decisiones de hoy apoyarán nuestras directrices de cara al futuro sobre los tipos de interés directores del BCE, dado el hecho de que hay diferencias en el ciclo de política monetaria entre las principales economías avanzadas. De forma conjunta, todos estos factores deberían fortalecer la demanda, aumentar la capacidad de utilización y apoyar el crecimiento monetario y crediticio, contribuyendo de esta forma a que la inflación vuelva hacia el 2%. Permítame explicar ahora nuestra evaluación en mayor detalle, comenzando con el análisis económico. El PIB real de la zona euro se situó en el 0,2% de forma intertrimestral en el tercer trimestre de 2014. Los últimos datos y estudios apuntan a un crecimiento continuado moderado ya en este año. Y de cara al futuro, las recientes bajadas del precio del petróleo han fortalecido la base de una recuperación económica, de que esta recuperación coja impulso. El bajo precio del petróleo debería favorecer las rentas de los hogares y los beneficios de las empresas. La demanda doméstica también debería verse respaldada por nuestras medidas de política monetaria, por las mejoras actuales en las condiciones financieras y por el progreso conseguido en materia de consolidación fiscal y reformas estructurales. Del mismo modo, la demanda de exportaciones debería beneficiarse de la recuperación a nivel global. No obstante, la recuperación de la zona euro es probable que siga habiéndose dañada por un alto nivel de desempleo, por una capacidad no utilizada considerable y por los ajustes de balance necesarios en los sectores privado y público. Los riesgos que rodean el panorama económico para la zona euro siguen estando a la baja, pero han disminuido o deberían disminuir tras las políticas monetarias de hoy y tras la caída continua del precio del petróleo en las últimas semanas. Según Eurostat, el IPC armonizado anual de la zona euro se situó en el menos 0,2% en diciembre de 2014 tras el más 0,3% en noviembre. Esta bajada refleja principalmente una gran caída en el precio de la energía y no tanto una bajada en otros precios en base a la información actual. Y previendo los precios futuros del petróleo del IPC anual armonizado, se espera que siga muy bajo o incluso negativo en los próximos meses. Esta inflación tan baja es inevitable a corto plazo, debido a la caída pronunciada reciente del precio del petróleo, asumiendo que no va a ocurrir ninguna corrección significativa en los próximos meses. Apoyado por nuestras medidas monetarias, una esperada recuperación de la demanda y un repunto de los precios del petróleo, esperamos que los precios vuelvan a subir más tarde, en 2015 y ya en 2016. El Consejo de Gobierno va a seguir vigilando muy de cerca los riesgos para el panorama de la inflación a medio plazo. En este contexto nos vamos a centrar en concreto en situaciones geopolíticas, tipo de cambio y precios de la energía y en todas nuestras medidas de política monetaria. Si pasamos al análisis monetario, los últimos datos indican un repunte del crecimiento subyacente del dinero en sentido amplio, es decir, el M3, aunque sigue estando a niveles bajos. El tipo de crecimiento anual del M3 aumentó hasta el 3,1% en noviembre de 2014, desde el 2,7% en octubre y desde el 0,8% que marcó en abril de 2014. El tipo de crecimiento anual del M3 sigue viéndose respaldado por sus componentes más líquidos con el agregado monetario más estrecho, que es el M1, que crece a un tipo de crecimiento anual del 6,9% en noviembre. El tipo de crecimiento anual de préstamos a corporaciones no financieras sigue siendo bajo, menos 1,3% en noviembre de 2014, comparado con el menos 1,6% del mes de octubre, aunque sigue recuperándose gradualmente del menos 3,2% en febrero de 2012. De media en los últimos meses, las amortizaciones netas se han moderado desde niveles históricamente altos registrados hace un año. Los flujos netos de crédito han pasado a ser ligeramente positivos en noviembre. En este respecto, el estudio de créditos bancarios de enero de 2015 indica una mayor facilidad en lo que se refiere a la concisión de créditos en 2015 con disparidades entre países que han aumentado en todas las categorías de créditos. Los bancos esperan que esta dinámica continúe a principios de 2015. A pesar de estas mejoras, los créditos a las corporaciones no financieras siguen siendo una situación débil y expresa la relación entre el ciclo empresarial, el riesgo crediticio, factores en lo que se refiere al ajuste de los créditos y los ajustes también de los balances de los sectores financieros y no financieros. El tipo de crecimiento anual de créditos para particulares se situó en el 0,7% en noviembre tras el 0,6% de octubre. Nuestras medidas de política monetaria deberían apoyar una mayor mejora en estos flujos de crédito. En resumen, una comprobación cruzada del resultado del análisis económico con las señales provenientes del análisis monetario confirma la necesidad de seguir una política monetaria acomodativa. Todas nuestras medidas de política monetaria tienen que apoyar a que la economía de la zona euro se recupere y a que la inflación vuelva a niveles cercanos pero debajo del 2%. La política monetaria se centra en mantener la estabilidad de precios a medio plazo y su enfoque acomodaticio sigue respaldando la actividad económica. No obstante, para aumentar la actividad económica, para fomentar la creación de empleo y aumentar el crecimiento de la productividad, otras áreas políticas tienen que contribuir también de forma decisiva. En particular, la aplicación determinada de reformas de los mercados laborales y de productos, así como otras medidas para mejorar el entorno empresarial para las empresas, tienen que seguir cobrando ritmo en varios países. Es esencial que las reformas estructurales se apliquen de forma rápida, creíble y efectiva, porque esto no solo aumentará el crecimiento sostenible en la zona euro, sino que también aumentará las expectativas de tener mayores rentas y animará a las empresas a invertir más hoy y a acelerar la actividad económica. Las políticas fiscales deberían respaldar esta recuperación económica y garantizar la sostenibilidad de la deuda cumpliendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que sigue siendo el anclaje para conseguir confianza. Todos los países deberían utilizar este fenómeno. ...ámbito para que sus políticas fiscales generen crecimiento. Estamos ahora a su disposición para responder a sus preguntas. Les recuerdo a todos que, como mucho, hagan dos preguntas. Empezamos con Johanna Trik. De Market News, muchas gracias. Dos preguntas. Ha dicho usted que van a seguir comprando bonos hasta que la inflación vuelva a donde esperan. Tienen un programa con un final abierto. ¿Nos puede decir algo de qué porcentaje de deuda pueden comprar antes de que puedan influir a la formación de precios en el mercado secundario? Perdón, ¿puede repetir? ¿Sí que? Sí. ¿Puede haber un máximo del porcentaje de deuda que tendrán que dejar de comprar antes de que afecten ustedes la formación de precios? Porque es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, que es lo que tendrían que evitar. La segunda pregunta sobre la compartición de riesgos. No sé si nos puede explicar por qué han decidido ustedes alejarse de su procedimiento habitual de asumir todos los riesgos. Y en el contexto de esto, no sé si lo he entendido bien. Para el 8% de la deuda soberana, el BCE va a asumir el riesgo. O sea, están haciendo una excepción de las instituciones del área. Es decir, ¿por qué hacen una excepción para este 8% de deuda soberana? ¿Por qué han decidido que ahí no hay que compartir el riesgo? Gracias. Sí, la respuesta a la primera pregunta es que sí, vamos a comprar deuda soberana hasta un porcentaje que nos permita una formación de precios adecuada en el mercado. Para esto tenemos dos límites. El primero es un límite del emisor, que es el 30%, 33%, y el otro es un límite de emisión, que es el 25%. Es decir, podemos comprar más del 25% de esa emisión y no más del 33% de la emisión del emisor. El límite del 25% es el previsto, por cierto, para que no haya una minoría bloqueante en las asambleas de acción colectiva, en las asambleas de los tenedores de esta deuda.